Por el fortalecimiento del sector justicia, mediante proyectos de infraestructura y equipamiento para mejorar el sistema de atención a la ciudadanía, diputados de la novena legislatura conocen la iniciativa 5218, que promueve un apoyo económico por 300 millones de dólares para el Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia. Los recursos serán financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica y ejecutados por instituciones del sector justicia, entre ellas el Instituto de la Defensa Pública Penal, Ministerio de Gobernación, Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala y el Organismo Judicial, según el ámbito de su competencia. El desempeño integral de la Administración de Justicia, con el fin de reducir la impunidad y combatir el delito en las áreas de justicia, defensa penal, seguridad interna y orden público, servicios forenses y sistema penitenciario, tanto en la parte operativa como en la parte institucional, son más de sus beneficios, fortaleciendo así las instituciones vinculadas a la Seguridad Nacional de Guatemala. Iniciativa 5218, Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia. El Congreso de la República está trabajando para usted.